en minecraft para conseguir la elitra o elitros en español los cuales nos van a dar la posibilidad de volar y planear para así recorrer distancias más largas en menos tiempo así como también llegar a sitios de difícil acceso debemos haber acabado con la dragona de len y al regresar a len encontraremos una estructura en lo alto que es similar al portal de regreso al overworld esta está en posición vertical y un poco alejada de la isla principal recomiendo crear una escalera con bloques para llegar hasta esta y reducir el riesgo de caída pues hay que recordar que al caernos podemos perder todo nuestro inventario y equipo una vez tengamos la escalera debemos usar una perla de ender y arrojarla lo cual nos transportará a una isla en donde también recomiendo crear otra escalera hasta la estructura por la cual llegamos y anotar las coordenadas lo cual nos permitirá regresar de nuevo a la isla de la dragona y así poder tomar el portal al overworld buscaremos una ciudad de len que es una estructura con forma de torre las cuales suelen tener la posibilidad de aparecer con un barco cerca estas estructuras son de color beige con techos morados pues en el barco es en donde se encuentra la elitra en un marco al ser este lugar la sala del tesoro de los barcos y estará custodiada por un shulker un mod especial que aparece solo en el en te recomiendo traer muchos bloques para hacer puentes entre las islas y así ir más seguros otra recomendación es ir agachados pues evitará que nos caigamos si damos un paso en falso aunque en este vídeo uso las elitras para buscar más rápido los barcos hay que tener mucho cuidado si lo haces pues si chocas contra algo te podrías caer como casi me sucede en este mismo vídeo una vez las tengamos podremos equiparlas a nuestro personaje quitando la armadura de la parte del pecho lo cual por obvias razones nos dejará más desprotegidos a los ataques de enemigos por lo tanto es recomendable solo equiparlas para los vuelos y cambiarla a la armadura al aterrizar si estamos en una parte hostil del mapa para empezar a planear deberemos lanzarnos desde un punto alto correr y saltar para que se abran deberemos volver a presionar el botón de salto cuando estemos en el aire las cuales nos permitirán planear hasta descender por completo si lo que buscamos con las elitras es vuelo esto lo conseguiremos al usar cohetes de fuegos artificiales incluso no vamos a necesitar estar en un punto alto solo vamos a correr un poco saltar y volver a presionar salto para usar las elitras y entonces usar el cohete de fuegos artificiales mientras miramos hacia arriba lo cual nos elevará y nos permitirá volar podremos usar más de estos cohetes para ir más rápido o ganar altura para seguir planeando lo cual irá gastando la durabilidad de las elitras es importante saber que para aterrizar con la elitra debemos buscar una superficie plana o agua y tratar de descender de forma lo más horizontal posible lo que puede ayudarnos a hacer esto más fácil es dar vueltas en el aire en el punto de aterrizaje de lo contrario al dejarnos caer en picada o contra el suelo o árboles o cualquier otro tipo de estructura podremos morir por el impacto una forma de aumentar el tiempo de uso de cohetes y por lo tanto la durabilidad de las elitras es que podremos agregarle un par de encantamientos para mejorar este equipo que será tan importante desde este punto del juego los encantamientos que vamos a buscar son irrompibilidad 3 y reparación 1 los cuales podremos comprar en libros de encantamientos a aldeanos y con ayuda del yunque los agregaremos a las elitras para que su durabilidad aumente y podamos repararlo al ganar experiencia espero que con estos datos haya podido ayudarte a conseguir este equipamiento que tanto desean los jugadores del endgame del juego suscríbete para conocer más datos y logros de minecraft y cómo conseguirlos